Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Acerna y este es mi canal de YouTube. Hoy vamos a inaugurar una nueva etapa para los que ya vienen conectados con el Beatles Bullerengue. Hoy quiero dar inauguración oficial a Elvice de la Cumbia. Este canal existe hace un año, un poquito más. He publicado tutoriales para tambor alegre, he publicado vlogs de mis experiencias viajando con la dama y con la perla que son mis proyectos. Y he publicado playlists de canciones, si no los han visto, acá están de canciones que conocí mientras estuve 3 meses en elidor. Y acá están 30 canciones brasileras. Ese es el tipo de contenido que ustedes van a encontrar acá. Es un canal de música, de cultura, de entretenimiento, para su entretenimiento y para mi entretenimiento. Porque yo disfruto mucho hacer videos, en serio es una cosa a la que le tengo tanto gusto como a la música. Me gusta editar, pensar en videos, arreglar la locación, me gusta ponerme ropa chévere. Es algo a lo que le meto esmero, cariño, dedicaciones. Les quería como agradecerle a todas las personas que se han suscrito a mi canal hasta ahora. Que son como 560, ojalá sean muchas, muchas, muchas más. Así que por favor suscríbanse. Gracias, gracias. Sí, 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 sí. Me han dejado muchos mensajes positivos, los he leído todos. A la gran mayoría trato de contestar. Esa es una motivación muy chévere. Un saludo para toda la gente que me apoya. Muchísimas gracias, en especial a México, que es de donde más me llegan mensajes como de gente muy interesada. Quiero compartirles con la Perla una noticia que estaba esperando hace mucho tiempo por confirmar y publicarla acá en el canal. Con la Perla nos vamos de gira para México. Para México, México, México. Nos vemos muy pronto. Vamos a hacer un taller. Entonces, esto es información importante. Si están en Ciudad de México o si están en otras ciudades de México y creen que pueden conectar con sus amigos en la capital, cuéntenles que La Perla va a tener un taller con todos los fierros, todas las chicas, bullerengue, gaita, maracas, tambor alegre, danza, canto, percusión. Lo vamos a hacer en un lugar que se llama Tintico, el 2 de junio a las 6 pm. Para precios y eso, lo mejor es que estén conectados con las redes de La Perla Bogotá. Esas son muy buenas noticias que les tenía. De paso, vamos a estar tocando en el Festival Marvin el 20 de mayo. Reserve la fecha, compren sus boletas, busquen la programación. Hay muchos artistas, es como un festival muy chévere. Y a nosotros nos tocó como un escenario y un horario rumba. Vamos a estar casi cerrando la noche del 20. Entonces, los invito a todos al Festival Marvin, caigan, compren sus tickets. Después de Ciudad de México, nos vamos a pasar un par de semanas en Guadalajara. Tenemos un par de fechas, conciertos. Entonces, estén muy pendientes de todo el tour. Ciudad de México, Guadalajara, empecemos. Primero, referentes. Pases de Cumbia es un gran documental que recorre toda Latinoamérica. Y que hace una referencia muy chévere en la cumbia como un movimiento popular. En la cumbia más allá de la música. Ya con una cosa social y cultural que une a la gente, que une a Latinoamérica. Que nos conecta como hermanos. Yo creo que eso es algo que es muy importante de la cumbia. Yo siempre que toco cumbia con la dama. Sobre todo en Nueva York, que es una ciudad muy latina. Muy, muy latina. Y tocar una cumbia y probar que todo el mundo no importaba. Si fuera colombiano, venezolano, cubano, puertorriqueño, asiático, de Medio Oriente o norteamericano. Iba a estar como contagiado con la chispa de la cumbia. Y por último, Luis Daniel Vega, cabeza de señal cumbia. Con Radio Nacional de Colombia sacó este artículo que está muy chévere. Sobre el libro de las cumbias. Es un libro que hace homenaje más allá del ritmo y del género a las canciones. El libro de las cumbias es una joya que hay que tener. ¿La cumbia es lo mismo que el bullerengue? Me lo han preguntado muchísimo. La cumbia no es lo mismo que el bullerengue. La chalupa no es lo mismo que la cumbia. El porro no es lo mismo que la cumbia. La gaita no es lo mismo que la cumbia. Todos son ritmos diferentes de nuestra costa caribe. La cumbia es un ritmo como tal. Se toca diferente que el bullerengue. Cambia el formato, cambia la melodía, el ritmo, la armonía. La cumbia se toca con un formato de tambor alegre, llamador, maracas, tambora. Este es un elemento súper clave para la cumbia. Súper clave para la cumbia. Y un instrumento de viento que puede ser el autemillo o pito atravesado, que suena más o menos así. También con gaita corta se toca en cumbias. Con gaita larga también se tocan cumbias, aunque no es lo más popular. Cuando tú vas a un festival de gaitas, tocan porros, gaitas, merengue o puya, según la región. En ovejas se toca merengue y cuando vas a San Jacinto se toca más puya. Cuando tú hablas de cumbias, los nombres que empiezan a aparecer son todos los grupos tradicionales que hay en el Magdalene, porque la cumbia está ubicada geográficamente mucho más arriba que el bullerengue. Tirando al Atlántico, Magdalena, Soledad y todas esas poblaciones aledañas a Barranquilla. Son cumbiamberas porque son milleras. El festival del pito atravesado en Morroa es gran festival. Todos los grupos son musicalmente súper virtuosos. Hay una finca, un poncha y un power. Yo la primera vez que fui quedé así, con la boca abierta, enamorada de la cumbia. Y sorprendida porque el estilo interpretativo es totalmente diferente al bullerengue. No se acompaña de la manera en que yo acompaño el bullerengue. Cuando tú acompañas en el millo, la relación de percusión cambia un poco porque el bombo se vuelve más protagonista. Tú vas a Barranquilla y una rueda de cumbia. El bombo es una cosa loca, loca, loca. O sea, las variaciones que hacen, nivel de complejidad, de sabrosura, sabrosura sobre todo. En esencia, este man improvisa mucho. El alegre se vuelve un poco más. Va así como de apretar y apretar. El alegre tiene de repiques, pero el bombo... Pero los docus y las cosas que les dejé tienen entrevistas muy chéveres. Hay gente acá que es una autoría en el tema. Mario Baliano con el frente cumbiero, ha explorado muchas cosas. Nombres importantes de la cumbia fue Lucho Bermúdez, ¿no? Que lo que hizo ya él fue revolucionar tomando básicamente la cumbia. Los ritmos tradicionales, adoptándolos a un formato norteamericano de jazz. Porque Lucho Bermúdez estaba como engomado con Benny Goodman, le gustaba. Lucho Bermúdez disparó la cumbia a Latinoamérica. La hizo elegante, la llevó a los salones de fiesta de Bogotá, donde decían, Ah, no, la música de negros es zafo. Pero qué va, la hizo elegante, muy pinchada, muy cachaca ella. Y la Bogotá de los 40, 50, se enamoró de esa música, de esa cumbia. Y empezó a llevar de gira por Argentina, México. Yo siento que Lucho Bermúdez es un punto muy detonante. Fue un gran compositor del Caribe. Para tener muy en cuenta, Andrés Landero es rey, rey, rey de la cumbia. Tiene muchas canciones que ya es con acordeón. Por el acordeón que viene para los colombianos un poco del vallenato. El acordeón está presente en la cumbia. Se perdió mucho, yo no sé por qué esa práctica, pero Andrés Landero, gracias a Dios, dejó una discografía súper amplia para que recordemos que esa esencia y ese hechizo de la cumbia está en nuestro ADN como colombianos. Un, dos, tres, cuatro. Ticutú, ki, ticutú, ki, ticutú, ki, ticutú. Primeros tres golpes, quemado, abierto, abierto. Tres, cuatro. Ticutú, ki, ticutú, ki, ticutú. Dos quemados más. Continuando con la izquierda. Ticutú, ki, ticutú, ki, ticutú, ki, ticutú. Es básicamente el mismo ciclo, la misma alternancia, estamos derecha a izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Hay un silencio al final de la cuarta vuelta. Uno, dos, tres, cuatro. Que va a coincidir con lo que hace la tambora en la cumbia. Uno, dos, tres, cuatro. Ticutú, ki, ticutú, ki, ticutú, ki, ticutú, ki, ticutú, ki, ticutú, ki, ticutú. Los dos tambores al tiempo, ¿no? Eso es un buen ejercicio de disociación. Por eso les enseño esta base de primeras, porque va... Acompañando a la base del bombo. La percusión del caribe hay que entenderla como que estos dos están en llavería. Los mejores combos de cumbia, uff, los percusionistas son así, así. Como en la salsa del conguero con el bongo cero, un poco que tienen como un amarre y un diálogo todo el tiempo. Pasa un poco con todo el diálogo de los tambores africanos que llegaron acá al caribe americano. Chévere a entender eso. Un, dos, tres, cuatro. No, y meterle como el saborcito. La cadencia de la cumbia está como en el contratiempo, que es lo que la mano derecha está haciendo. Todo el tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Vamos con la segunda base. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a empezar con la izquierda quemando, derecha abriendo. Es, cuatro. Y la derecha va a continuar quemando y abriendo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Una repetición más de mano derecha. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a cerrar igual que cerrábamos en la base anterior. Un, dos, tres, cuatro. La mano izquierda no se queda del todo callada. Se mueve un poco como con la cadencia, pero eso es un poco ya soltarse y darle como interpretación. Dejarse llevar. Yo les recomendaría que después de que puedan tocar la base, no se queden tan tensos. Oh, estoy repitiendo los golpes bien. Oh, sino que ya se dejen llevar un poco. Así se equivoquen. No importa. El error es una parte súper clave del crecimiento musical. ¿Cómo va con la tambora? Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tercera base. Esta básicamente es una variación de la primera. Es... No paramos el ciclo de tic-u-tu-qui, tic-u-tu-qui. Yo les dejo como estas tres opciones. Hay muchas más opciones. Cada tamborero tiene sus propias versiones. Para complementar vamos a pasar a... Se puede ver que voy a pegarle a la madera de la tambora aquí. Pero muy tradicional también es tocar en este borde. Un, dos, tres, cuatro. Tan, ta, ta, tan, ta, 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 ta. Con dos golpes abiertos. Uno que se da primero en la izquierda y otro que se da en la derecha. Un, dos, tres, cuatro. Con nuestra base de alegre. Un, dos, tres, cuatro. Tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u-tic-u. Tenemos dos frases. La primera. Tiene muchos silencios. Son solo tres golpes. O solo acá. Y la segunda parte del repetir es. Una frase muy tradicional del Caribe. Tres, cuatro, y uno. O en los dos. Tres, cuatro. Yo cuando hago estos repiques soy de las que cojo la baqueta así. Muchos bomberos que he visto en la tradición pues lo hacen así y me gusta. Me da comodidad de hacer esto. Cuando vuelvo a atorrecar la base pues vuelvo a coger la baqueta así. No sé si es lo más idóneo y técnicamente adecuado, pero es lo que yo hago para tocar cumbia. Un, dos, tres, cuatro. Otro repique muy cumbiambero. Bueno, esto llamémoslo entradas o repiques cumbiamberos. Claro, le llamo repiques pero realmente también funcionan como entradas. El momento en que comienza una cumbia es súper clave. Comienza la gaita o comienza el millo o comienza cierto llamado melódico al que la percusión responde siempre con mucha fuerza. Entonces esto pueden ser también entradas. Entrada número dos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y sigo con la base. Primer repique, cuatro bases. Segundo repique, cuatro bases. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Tercer repique para bombo. La misma frase tradicional de siempre. Pero vamos a usar esta alternancia. El mismo ejercicio que acabamos de hacer pero vamos a incluir este tercer repique. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Dos. 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 Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Hablé mucho porque siento que con el tema de la cumbia hay mucho por hablar. Me apasiona mucho, me parece muy interesante. Dejo en la cajita de descripción todo al respecto. Espero que esto haya servido. El beat de la cumbia comienza hoy pero vamos a hacer más videos. Entonces estén muy conectados. Muchas, muchas gracias a todos por apoyar y por suscribirse chicos. Suscríbanse al canal, es una gran ayuda. Ten su manito arriba, su like. No paren de estudiar tambor y nos vemos en el próximo video. Porque lo que se viene son los vlogs en México, entonces...